Buenas Bárbara, feliz cumpleaños. Espero que tengas un excelente día allá, junto a tus amigos que habrás hecho. Que no me cae duda que el primer día ya empezaste a tener amigos y gente allá que te esté queriendo demasiado. Bueno, nosotros acá te mandamos un enorme abrazo, espero que estés cumpliendo todos tus sueños y disfrutando, que es lo más que uno quiere que esté haciendo. Te extraño un montón todos los días, cada vez más de hecho. Y bueno, más que nada decirte que te quiero mucho, que te amo hermanita, que nos hacía harta falta, en especial a los viejos, a mí de repente, me acuerdo harto de ti últimamente. Y eso, Buenas Bárbara, que estamos felices que estés cumpliendo tus sueños, tus metas, que lo sigas haciendo y que estés trabajando duro, porque más que nada nosotros sabemos que no es fácil estar en otro lado, pero que te hayas sacado la cresta por todo lo que hoy en día estás logrando. Y que te mereces siempre lo mejor porque una persona como tú y la clase de persona que eres se merece todo lo que tienes. Y estamos orgullosos por todo lo que estás haciendo. Te quiero mucho hermanita, disfruta, a cagar este día y te extrañamos. Bueno, un abrazo gigante y acá te envío los mejores deseos y un par de saluditos que vienen a continuación de tu gente. Te amo hermanita. Hola mi barberita, te estoy mandando tu saludo de cumpleaños, un gigante abrazo, te quiero mucho, pásalo chancho, disfruta, goza, ríe, baila, canta, enamórate, desenamórate, todo junto a la vez, disfruta, trabaja harto, pero no dejes siempre de disfrutar, no dejes nunca de pasarlo bien, no dejes nunca de gozar, de gozar, piensa que la juventud es una sola, piensa que es tu minuto, es tu vida, como te dije la otra vez, no hay que darle explicaciones a nadie. Y 22 años en Australia, 23 quizás donde, pero siempre, siempre vamos a estar todos unidos, nuestros corazones viajan donde viajan todos y estamos todos juntos por un hilo especial de todos sabemos. Un abrazo, un beso gigante, te extraño, pero no importa porque tú estás feliz y todos estamos todos felices. Un abrazo, hija, te quiero, te quiere papá, te quiere tu hermano, te ama. Besito. ¡Feliz cumpleaños amiga, te mandamos un beso enorme, te queremos demasiado, te adoramos, te extrañamos muchísimo. Un besito. ¡Esto, esto! ¡Happy Birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuertate, fiestimo y le cuida todo! ¡Eso! ¡Salud! ¡Eso, eso, eso! ¡Feliz cumpleaños! Hola Babi, te quiero desear un muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien, pero siempre con responsabilidad Y que obviamente te extrañamos mucho acá, pero sé que estás cumpliendo tus metas, tus sueños, estudiando mucho, trabajando mucho, haciendo de todo Así que eso está muy bien, cuídate, pero nos estamos viendo en unos meses más, eso Amiga, feliz cumpleaños Sabes que te quiero mucho, quiero que disfrutes mucho este día, aprovecha por favor toda la oportunidad que se te están dando Y disfruta, disfruta tus 22 años y que este año sea mejor que el anterior, te quiero mucho, pásalo muy 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 bien, solo como tú sabes Te quiero y te voy a estar esperando aquí para que celebremos todo, 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 todo lo pendiente Te quiero mucho ¡Feliz cumpleaños! Te adoro, te quiero demasiado, estoy muy 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 feliz de poder acompañarte, aunque sea a la distancia, otro cumpleaños más Te he dicho que el amor no sabe de tiempo ni distancia Así que aunque estés súper lejos, yo y todos los que estamos en este videito, te adoramos, te estamos mandando puro amor, buena vibra, energía, te estamos sosteniendo Yo también sé que es difícil estar lejos tanto tiempo, pero tú eres divina, eres la mejor, sigue siempre tu corazón, que vas a llegar muy lejos porque te lo mereces Te adoro, te mando un abrazo y nos vemos pronto, aquí, allá o donde sea ¡Bárbara! Hola, hola, feliz cumpleaños Estoy grabando este video en la calle porque si no se me va a olvidar mandarlo Pucha, primero decirte que obviamente disfruta este cumpleaños estando en Australia, ¿quién no lo disfrutaría? Pero en realidad quiero que sigas estando feliz, que seas muy feliz, no solamente en el día de tu cumpleaños, sino siempre Que disfrutes mucho esta experiencia, la aproveches al máximo Deseo que crezcas mucho como persona y que obviamente sigas siendo la amiga y la bárbara maravillosa que eres y todos conocemos Te quiero mucho, te mando un beso y un abrazo enorme, igual me pregunto para tomar una goceta, no sé, digo yo ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños! Hola amiguita linda, desde aquí te deseo muy feliz cumpleaños, feliz par de patos Que lo estés pasando muy bien, celebrando con todo el mundo, porque no me imagino que estés encerrada en tu casa sin conocer a nadie ¿Para qué? De Chile para el mundo Decirte que te quiero mucho, que te extraño, que te deseo siempre lo mejor, que cumplas todos tus sueños Que los conviertas en metas y los cumplas, que cada vez estés más contenta, recorras más el mundo Y que te esperamos aquí con el corazón abierto, tú sabes Un besito, te quiero Hola Bavi, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, ojalá sea un día muy bonito para ti Ojalá te regalar entre tus amigos que están allá, con las personas que están acompañadas Y sea muy bacán todo, te mando muchos saludos, un abrazo enorme desde acá de Chile Yo soy una persona grande y bacán, onda Tuviste haber conocido a muchas personas, súper entretenida, ojalá buenos amigos, buenas amigas Para que te cuiden, igual que podés estar tranquila, hartos deseos, hartos vasos secos, hartas piccolitas Y eso, cuídate, cuídate hartos, un abrazo Hola un guapa Feliz cumpleaños, que sea un año en la raja, te mando las mejores vibras del mundo Sigue cumpliendo tus sueños, sigue siendo feliz Con el vaso de bíscola en la cabeza Hola Alvarita, ¿cómo estás? Te mandamos este gran video de toda tu gente Espero que estés muy bien a la distancia, que estés cumpliendo tus sueños Que estés haciendo lo que en el fondo te propusiste Y siempre es bueno recibir el cariño de la gente que te quiere Y nosotros con la Javi te mandamos un tremendo abrazo en este cumpleaños a la distancia Que lo pases muy bien, que lo disfrutes, que carretees y que sea volviendo cumpleaños Muy 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 bien, feliz cumpleaños Te mandamos un abracito, te extrañamos mucho Espero que estés carreteando ya, pasándolo bien y que no nos estés extrañando Disfruta mucho y te queremos mucho Un besito, que estés muy bien, te queremos mucho Chau chau, feliz cumpleaños Hola Alvarita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Aquí te mando un saludo desde la oficina en Costa Rica Estoy raja Pero nada, desearte un feliz cumpleaños, que estés viviendo una experiencia de acá Es un agrado saber que estás cumpliendo un sueño Como lo estoy cumpliendo yo también acá Y nada, tanto a ti como a tu familia, a tu hermano, a tu mamá Los quiero un montón Pero este día especial es para ti Y nada, te mando un abrazo Y sí o sí nos vemos a la vuelta ¿Vale? Un abrazo Pásalo bien Hola Barbarita Te deseo un super feliz cumpleaños Pásalo increíble Y te deseo un año lleno de éxito y alegrías Te queremos mucho y te extrañamos Y ojalá verse pronto Pásalo super bien en Australia Y un abrazo gigante Chau chau Bye Hola Guapa Te quería desear un muy feliz cumpleaños Espero que luego vayas a pasar, de verdad, la raja He visto unas fotos por ahí en Instagram Y puta No sé, yo diría que las estáis pasando bien Y de verdad que te deseo un día muy lindo Y puta, ojalá volver a vernos pronto No sé, quizás cuando vuelvas de Australia Nos pasará ver en el camino No, pero eso te quería decir Te deseo lo mejor del mundo Y sí, eso lo quisiera mucho Hola Bárbara Espero que estés bien Y te deseo un feliz cumpleaños Y ojalá la pases super super bien allá en Australia Y te deseo mucho, mucho éxito para todo lo que hagas Hola Barbarita Te envío este saludo de acá del norte Han pasado 22 años de que llegaste a este mundo Ha dado alegría a la familia Parece que fue ayer Cuando un día con lluvia Naciste y con el Nacito te fuimos a ver Y ese día fue un día Fue un día muy bonito Que digamos muchos recuerdos Hay muchas anécdotas, cierto, en estos 22 años Y todas son experiencias preciosas que hemos tenido contigo y la familia Primera vez tal vez en estos 22 años que nos encontramos alejados, cierto Tú cumpliendo un sueño Al otro lado del mundo Y yo cumpliendo también un desafío que es hacer trabajo relacionado con lo que siempre me ha apasionado Te quiero desear que tengas un feliz día Feliz cumpleaños Habrá la oportunidad de celebrarlo acá Pero que lo pases súper súper bien Con la gente que te quiere Te envío mis cariños Feliz cumpleaños a la Bárbara Mándale un feliz cumpleaños a la Bárbara Duqui Dile a la Bárbara feliz cumpleaños Oye Sí, tú Dura con un año